De Yanga el concepto de la marca es bien interesante porque ustedes desde el momento que fueron un pie aquí en la tienda hay una sensación que no se vive cotidianamente en otras tiendas. El Salvador es un aire como europeo, fresco, orgánico. Queremos que las clientas se vayan satisfechas de encontrar siempre un accesorio, una pieza exclusiva. ¿Qué se puede encontrar? Se puede encontrar pantalones, accesorios, carteras, pulseras. La verdad que de todo un poquito diferente y siempre con el cuidado orgánico. Bueno, me parece que De Yanga quiere abarcar muchas cosas importantes en el área del desarrollo de la mujer y me parece que quiere complementar lo que muchas mujeres a veces no tenemos en ese momento. Entonces, no solo quiere vender imagen de Yanga, sino que quiere vender a una mujer integral. El concepto me encanta, es un concepto diferente. O sea, aquí no teníamos este tipo de tiendas. Me gusta que también la han ambientado así como ecléctico y es todo más a lo eco-friendly, ¿verdad? Realmente siento que donde le están apostando, que está muy bien hecho, es en incluir a artistas nuevos, a diseñadores locales. Yo creo que hay un gran talento y el espacio ha sido bien reducido para los diseñadores salvadoreños, las diseñadoras salvadoreñas. Y creo que esa apuesta es muy buena que está haciendo esta tienda. Es una tienda con un diseño bien retro, vintage podemos decir en muchas cosas, orgánica, natural, las prendas son 100% europeas. El perfil es por una mujer un poco más moderna, digamos, y un poco más segura. Y ahora con las tendencias que van a apoyar al diseño nacional, pues qué mejor opción que tenga. Me encanta como la han ambientado y la verdad acá tienen de todo, tienen shorts, vestidos, puedes encontrar lo que sea, hasta vestidos de noche y muy pronto que también estaré acá exponiendo mi ropa. El concepto de Dichanga creo que es algo súper diferente y algo que falta en El Salvador, porque tienen moda alternativa y algo que me gusta en particular, como que apoya el talento nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!